vamos con otra reina, Rocío Sánchez Azuara. Vaya sorpresa, ya habíamos platicado hace tiempo, esta, este subidón de audiencia que hay estado teniendo en los últimos meses, que realmente le ha ido increíble, o sea, que ha ido construyendo una audiencia muy sólida, al principio, siento que batallaron para encontrar un poco el concepto, y por lo tanto, batallaban para encontrar a su propia audiencia, porque al principio era de, súbele para setecientos mil, pero bájale para quinientos, pero súbele otra vez, pero, o sea, no había una estabilidad, pero desde hace meses se fue para arriba, y ya se quedó, ¿eh? Y ya no la paran, ¿eh? Ya no la paran, va más para arriba, resulta que si revisan la audiencia del último mes, ha estado increíble, pero que voy viendo ochocientos mil espectadores en promedio en el programa de antier. Toma la papá, ochocientos mil, es lo más alto en imagen televisión, es el primer lugar del canal, y yo perdónenme, no soy monividente, ni Walter Mercado, ni nada, pero yo aquí se los dije. Sí, es cierto, tú lo dijiste. Claro que sí, te acuerdas, yo les dije, esa señora va a ser la reina. Ay, que luego cuando andaba de capa caída, decían, ay, no que, no que iba a subir, y que ya que no sé. Ah, que me recordaban mis mis propias palabras para asegurar ellos hundirme, y yo les decía, aguántenme tantito. Cuando, lo que yo decía, y lo vuelvo a decir, es, esta mujer tiene un ángel muy particular, ese ángel que tiene muy particular, con ese se nace, no se hace, no se construye, no. No se vende. No llega, no, no ven, no se vende, no llega, no, no. En esta vida, o sea, yo creo que volver a nacer para tener el ángel de esta mujer. Entonces, ella, siempre lo he pensado, siempre llega y la rompe. Si tú ves ahorita los ratings de Unicable, tercer en Discordia, es número uno. Sí. Si revisas imagen televisión, Rocío Sánchez Azuara es número uno. Cuando estuvo en TV Azteca, fue número uno. O sea, ¿a dónde va? Es número uno. Hay gente así, lo siento, I'm sorry for you. Hay gente que nace con eso, con esa estrellota. Y esta mujer nació así. Entonces, a mí no me impacta. Y espérense, porque de esos ochocientos se va a ir a más. Les apuesto que va a ir a más. ¿Por qué? Porque tiene todos los ingredientes para seguir triunfando. Entonces, sí está increíble. La verdad, yo sí estoy muy impactado. Los mismos faranduleros nos lo ponen en el grupo de Facebook. De que están impresionados de cómo está subiendo de audiencia Rocío, porque Rocío está teniendo más rating que Canal 5, que Canal 7. Así que, bravo, y que Canal 1. Azteca 1. Azteca 1, ¿no? Solo está ganando Televisa en ese. Hubo la repetición de de la fea, ¿no? ¿Cómo? El capítulo nuevo de la fea. No, no, pero aquí, ella compite contra el extremo. No, por eso, pero en cuanto a números. Sí, sí, Rocío está cañón ahorita. Ahorita Rocío solamente le está ganando las estrellas. Entonces, pues, felicidades a todo el equipo, felicidades a la producción, felicidades a ella. No, no, no. 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 No, no. 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 No